Una medida que tiene una liquidación especial de dólar para las empresas que figuran dentro del registro. Es decir, cuando un productor vende soja a empresas que están dentro del sistema de este programa, va a obtener una liquidación en lugar de 140 pesos por dólar, va a ser de 200 pesos por dólar. Vos sabés que los productores no cobramos en dólar, sino que cobramos en pesos. Los granos cotizan en dólares, pero cuando los productores cobramos se especifica. Esa especificación, en lugar de hacerla al 140 al tipo de cambio oficial, va a ser a 200. Diariamente la Secretaría de Agricultura va a estar publicando en su red web la lista de las empresas a las cuales se les puede vender para esa especificación porque no entran todas. Con esto quiero dejar claro lo siguiente. Cuando una empresa hace alimento balanceado para el consumo interno, no especifica a 200, sino que se especifica a 140. Este es un programa para la exportación exclusivamente. Por eso también hay problemas, por ejemplo, y discusiones en estos días con los alquileres. La gente que alquila, es común que en la zona nuestra, como Pergamino, se alquila en quintales de soja. Bueno, y se va fijando a lo largo del año. Cuando se fija eso, en este momento, el valor, bueno, esto es un acuerdo de parte, pero normalmente el valor no es el de el dólar de 200, sino el de 140. Es decir, ante esta medida la soja valía 53.000 pesos la tonelada, o 530 pesos el quintal, 5.300 pesos el quintal. Ahora vale, eso no es el valor normal para la liquidación de un alquiler, sino que es el valor anterior. Lo mismo pasa cuando esa soja se vende a una planta de alimentos balanceados o se vende para el consumo. Lo que se atiende a esta medida es el 93% de la soja que va a la exportación. Y no solamente grano, aceite, harina, el componente de biodiesel que va, porque eso que te estaba contando de la diferencia de cotización, también influye en el biodiesel. Es decir, si no, aumentaría el biodiesel que consumimos las argentinas. Entonces, esto es para el biodiesel de exportación. Todo lo que va a la exportación se liquida por 200. Todo lo que va al consumo interno, por 140, el dólar oficial del Banco Nación. Jorge, también se crea una especie de plazo fijo. Bueno, ese plazo fijo ya había sido creado, ahora se reformó, es voluntario, no es obligatorio, pero aquel productor que vendió, pagó su cuenta, hizo las inversiones que tenía que hacer, viste que estamos en una época de siembra de grano grueso, eso implica una inversión fuerte, compró la maquinaria que quiso comprar, lo que sea, le quedó dinero, puede invertir ese dinero en un plazo fijo, ese plazo fijo se llama Dollar Link, es un plazo fijo, le decimos nosotros un plazo fijo chacarero, ese plazo fijo el que vendió, digamos, no accede a todo el mundo, pero los que vendieron soja pueden acceder a ese plazo fijo llevando el certificado de la venta y el dinero que está depositado en ese plazo fijo tiene un movimiento, un ajuste de acuerdo al valor del dólar oficial. Entonces, el inversionista se puede sentir resguardado de cualquier movimiento que pueda llegar a tener el dólar, porque es como si tuviera dólares en el bolsillo. Jorge, ¿esto es para evitar la compra de dólares? En realidad, la compra de dólares blue no tiene mucho sentido hoy, porque viste que está cayendo mucho, el dólar blue es un mercado muy chico en relación al resto del mercado, pensá que nosotros en dos días hemos incorporado al Banco Central, en materia de divisas, ya, digamos, anoche estaba más o menos en 800 millones de dólares la cantidad de divisas que se habían incorporado al Banco Central. En cambio, el movimiento del dólar blue es mucho más chiquito, por eso tiene semejanta variación, es decir, es una oferta y demanda corta, chica y varía mucho. Y ahora bajó, y va a seguir bajando seguramente porque al fortalecerse las reservas del Banco Central, el dólar blue, que es un mercado marginal, va perdiendo atractivo. Y la idea es también, digamos, es esterilizar ese tipo de corrida, ese tipo de situación, esterilizar los efectos que pueda tener esta medida respecto al mercado interno, que no le aumente las cosas a los argentinos, y también esterilizar cualquier movida cambiaria. Más a cuando arrancó, fue claro en esto, dijo, nosotros tenemos que ordenarnos en materia financiera y en materia comercial. Entonces, estos son los caminos que buscamos para que el Banco Central se fortale, que podamos tener un orden fiscal, un orden financiero que nos permita mirar hacia adelante, de largo plazo. Viene, está en plena gira también, Más a estos días, que está también con mayor incorporación de divisas para el Central, así que eso va a ir fortaleciendo las reservas del Central, y al tener las reservas fortalecidas, eso te va a dar mayor estabilidad en materia monetaria. ¿También tiene un sentido para el ANSES? Él tiene el decreto un fondo. Ese fondo tiene dos objetivos principales. Uno es atender a la población de mayor vulnerabilidad, con un pleno alimentario, que eso lo va a administrar el ANSES, y por otro lado, hubo muchos productores que no entraron en el programa porque ya vendieron. Y también hay economías regionales que necesitan una mejora competitiva. Las economías regionales, todas no tienen retención, ninguna tiene retención, es lo mismo que el pizzingallo, lo mismo que el maní, las legumbres no tienen retenciones. Pero se encuentran muchas de ellas economías con problemas de eso, justamente de competitividad. Entonces, desde este recurso se va a formar un fondo para asistir a la gente con vulnerabilidad a través del ANSES y para asistir a los pequeños, medianos productores y también a economías regionales en mejoras de competitividad. ¿Qué pasa con la segmentación? Hay pequeños productores que dicen que esta medida no los alcanzaría. No, no, no. Digamos, esta medida es para todos. Todo productor que tenga soja, sea chico, mediano o grande, va al operador con el que habitualmente trabaja, digamos la cooperativa, la copio, vende e inmediatamente su liquidación va a ver reflejado el precio. No es como la otra que tenías que ir a un cambista para que te compre el dólar líquido. Esto es muy sencillo. Esto se ve en el precio de la soja. Concretamente yo trabajo en una cooperativa y en el precio de todos los días que te mandan está reflejado ya el nuevo tipo de cambio para la soja. Y no tenés que hacer ningún trámite. Vos vendés y vas a cobrar eso. Luego el trámite que te queda es gastarte o invertir tu dinero y de eso, si tenés ganas, podés ir y depositarlo en ese plazo fijo si es que te sirve. Además es voluntario, digamos, aquel productor que no quiere entrar en este sistema. Yo he visto por ahí algunas declaraciones de prensa. Muchas fueron antes que se publique el decreto. Pero digamos como preventivas. Pero algunas declaraciones de prensa que no estaban de acuerdo, bueno, pueden vender a alguien que no pague los 70.000 pesos, que le pague los 53 que se estaba pagando antes, que los hay, porque son gente que tienen aceiteras dedicadas al mercado local o que tienen plantas de balanceado para el mercado local. Entonces ellos le van a seguir pagando 53.000 pesos. No es una cuestión obligatoria este sistema. Es una ventaja, para nosotros es una ventaja. El productor lo adoptó muchísimo. En dos días se han vendido casi 2 millones de toneladas. Hablaba con el agente general de una cooperativa que me decía que el lunes compraron 4 veces más soja de la que venían comprando habitualmente y que ayer habían comprado 5 veces más que lo habitual. O sea, el productor está muy interesado en esto y bueno, de hecho la soja bajó un poco por la cantidad de oferta que hay, incluso bajó en Chicago por la oferta de soja argentina. Que son las cosas que a veces uno no puede controlar. El mercado de Chicago nosotros desde la Argentina no lo podemos controlar, pero son cosas que suelen suceder y que esperemos que se vayan a ir ordenando en el transcurso del tiempo. Bueno, la idea es esa, es un esfuerzo de todos y es como las moratorias, yo trato de explicarlo. Tengo un plazo de vencimiento. Arranco el 5 de septiembre, termina el 30 de septiembre. Esto es una disposición puesta en un decreto, una decisión que tomó el presidente, que tomó el ministro de Economía. A mí me excede, digo, yo creo que esto está bien que tenga una vigencia temporal porque no es una cuestión real, digamos, lo que está sucediendo, sino que es una oportunidad para mejorar de competitividad por un lado y para obtención de reservas, fortalecimiento de reservas. Vos sabés que en la Argentina el periodo crítico de consumo de energía fue julio y agosto. Nosotros pagamos mucho esa energía por producto de la crisis internacional. La energía está que vuela en el mundo. En el mundo, en Italia, hemos tenido la oportunidad de ver cómo la gente está copiando leña para el invierno, que parece una cosa de hace dos siglos atrás. La energía está muy cara. Europa va a pasar un invierno muy difícil. Producto de esto, es decir, los europeos, Alemania ha sacado medidas de que la temperatura de la calefacción no puede superar los 17 grados. Digamos, medidas muy restrictivas en países muy desarrollados. Entonces, la Argentina también está metida en este mundo, parte de este mundo, y todavía no tenemos terminado el gasoducto, que estimo que el año que viene ya lo vamos a tener y la realidad va a ser otra. Pero se gastó mucho dinero en energía. Eso hizo también que las arcas de dólares, las reservas, hayan bajado. Y bueno, esta es una medida que desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista del Estado fue destinada a recomponer esta situación. Y desde el punto de vista económico, lo que nosotros pretendemos es que la economía del interior se movilice. Se moviliza porque ya se moviliza, digo, porque hay demanda de maquinaria agrícola, hay seis meses de entrega de camionetas, hay meses de entrega. Está movilizada en ciertos sectores. Pero esta medida, junto con el blanqueo para la construcción, que salió la ley ahora y se está reglamentando, son dos medidas que van a posibilitar un movimiento de dinero muy fuerte en el interior y que va a posibilitar la construcción de vivienda que eso vos sabés que ocupa muchísimos gremios, que ocupa muchísimas actividades y que dinamiza muchísimo el trabajo fundamentalmente en el interior.